Hola, hola, que tal amigos, vamos a estar viendo otro canto más aquí en el acordeón Este va a ser el canto de... El de las 100 ovejas De la autoría de Juan Romero Vamos a verlo estilo bolero Y va a ser en el acordeón de Sol En el tono de Sol Va a usar, creo que nomás usa 5 Si, usa nomás de Sol, La, Si, Do, Re Y de ahí para abajo Re, Si, perdón, Re, Do, Si, La, Sol Bueno, para la intro que yo he escuchado y que yo hago cuando la toco Usa nomás esos tonos Está sencillita Y la manera en que toca la intro Es también una parte así del Del canto, del corito que dice La encontró en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió Esa partecita Que va en el canto Es la que toco yo en el acordeón Déjame Se las demuestro para que las vayan escuchando Una vez más Entonces empieza en La En los primeros tonos es La Si, Do, Re, Do, Si Otra vez Una vez más Esta es la primera parte La, La, Si, Do, Re, Do, Si Está muy sencillo Si ya el acordeón está haciendo la escala de Sol dominada Así armonizada Ya es muy sencillo Una vez más La, Si, Do, Re, Do, Si La segunda parte es Sol Perdón Sol, La, Si, Do, Si, La Otra vez Ahora los tonos Sol, La, Si, Do, Si, La Una vez más Lento Sol, La, Si, Do, Si, La Y lo último De Re va bajando Ahí está otra vez La última parte Son creo que tres partes Y la otra parte Pues es la más sencilla Es de Re bajando La escala Bajando la escala Hasta Sol Y la parte cantada Es de la que dice Ah, el redil volvió Entonces Todo junto sería Ya cada quien El acordinista Le va metiendo Sus adornos Un bolerito Sencillo Sencillo Ahí va una vez más Y allá los tonos De Del grupo Sería Estarían tocando Los acuerdos de Sol El grupo Estaría tocando El círculo De Sol Mientras el acordinista Hace la intro Y eso ya es todo Esto ya Y el adorno Para Ya dependería Del acordinista Sería el adorno Para entrar a cantar Pero en Cieno Ya sería La cuestión Del acordinista Pero esa es Una pequeña introducción Un pequeño adorno Para Para empezar A tocar Este canto Espero que Les haya ayudado Y Cualquier cosa Que necesiten Me pueden contactar Y Espero que Les haya ayudado Nos vemos Hola Que tal amigos Solo una pequeña nota En este tutorial De las Cien Ovejas Hay un video En YouTube Donde Toco este canto Con mi amigo Juan López Él toca el acordeón Y ejecuta Esta intro Toca esta introducción Y le voy a dejar El link De ese video Aquí En la descripción De este video Para que Ustedes miren Como se usa Esa introducción O como Como lo usamos Para que Ustedes también La puedan usar Al igual que Lo usamos nosotros Y espero que Que les haya ayudado Muchas gracias Gracias